Mi chamaquita Ahora me tiro la pana Antes yo estaba con una enana Subía por una ventana Ahora yo tengo a mi calletana Ella parece una muñeca Una muñeca de porcelana Mientras la chata parece Lechita, su hermana Ella es mi chamaquita Le he regalado una cañita Y pronto tendré casita Y la chata está sin velocidad Ella es mi chamaquita Tiene plata, es bien bonita Tiene corte de criopata Y tú pareces una garrapata Te baila mi chamaquita Te baila mi chamaquita Te baila mi mamita Te baila mi chamaquita Te baila mi chamaquita Gracias.